hey qué tal muy buenas a todos bienvenidos estamos en logística el gameplay número 19 quitamos pause y venga vamos a darle caña esto quietos aquí a ver bueno pues si nos vale aquí traerlo para un segundito porque no veo si ahí está vale pues lo traemos hasta aquí venga ya sabéis que voy a centrarme ya un poquito en el tema de los almacenes bien necesitamos planks pero los planos no pueden salir precisamente lamentablemente desde aquí tú desde aquí no puedes desde aquí si puedes se estaba trayendo fibreglas aquí magazines a claro sí pero bueno les voy a traer desde aquí no estaba haciendo esto ya o me quiere sonar que lo hemos estado hablando si justamente lo estaba haciendo con este y este que pasa aquí con este precisamente que está haciendo este que dice no cargo a balebol no sé qué narices me está haciendo bushi un segundito este que le está pasando aquí ahora sí no sé ahí lo que estaría pasando vale bueno bien vamos y seguimos adelante y aquí he visto antes que me faltan bricks quien tú ya tiene falta machinery pues venga bueno señores bueno señores beer creo que no puedo traer limestone igual sí sí bueno bueno aquí hemos mejorado a nivel 3 y a nivel 1 nivel 3 el la plantación de goma o algo así y a nivel 1 viene el la granja de ovejas casi prefiero que en vez de hacer eso me traigas planks para subir de nivel ya esto a por los almacenes tío vamos a meter mucha caña al tema de almacenes y si es posible que estamos aquí esto lo llevamos aquí esto lo llevamos aquí y 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 sí que no puedo hacer nada aquí, este camino tampoco puedo hacer nada aquí, tampoco, tampoco. No entiendo, entonces para que me da aviso de que éste estaba... Vale, pues tú mismo, venga. Vale, aquí, a ver, aquí habíamos traído el tema este, de esta manera, fijaros, bueno, voy a traer planks, mira, además los tenemos aquí al lado, porque vamos a actualizar esto ya, porque aquí vamos a empezar a sacar ya fertilizante en cantidades industriales, ¿eh? Ahora vamos a traer otra vez monksbeams de éstos, aquí, ¿vale? Me encantaría cuando se seleccionara o sería dos veces, por ejemplo, que hiciera zoom, porque si no estoy constantemente con zoom out, zoom in, y se pierde un poquito ahí el tema, venga, pero bueno, vamos a ver aquí. Ya, a ver, son planks todo lo que necesitan y yo no puedo aportarle absolutamente nada de eso, tío. Fijaos cómo podríamos ya llevar incluso bicicletas y todo esto, pues vamos a aprovechar y vamos a hacerlo incluso. Lo podríamos hacer con el camioneto grande, casi hasta lo prefiero, a ver si con éste de aquí, a ver si lo hacemos, porque para gestionar el tema de almacenes y eso es muchísimo más eficiente, sobre todo ya a niveles altos como estamos. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver, éste tenemos por aquí... Vale, venga. Este mismo es el que comento yo, que nos puede valer para precisamente todas estas cuestiones. Ahí no exactamente este vehículo. ¿Y éste? Sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué me dice que no tiene acceso? Es que es una cosa, bueno, pues que eso, que no vale probablemente para todos los tipos de carga. Para esta sí, por ejemplo, para vehículos no, pero para motocicletas de estas sí, motocarros de estos, tío. Bueno, pues aquí tenemos otro nivel 3, el Clay, que buena, y el Metal Store, que maravilla, y Stock Pile. Esto, fijaos cómo vamos, ¿eh? O sea, esto va muy, muy, muy bien. Sanz, pues venga. ¿Cómo que no vehicle access? ¿Veis esto? ¿Eh? Si me da como bueno. No sé. Gravel. Eh, venga. Vale. Y Sanz, mira aquí. Pues venga, vamos allá. Vale. Este nos pide aquí ya textiles. El tema de los textiles, creo recordar que podríamos ya estar casi, casi en ello, pero todavía no. Entonces, vamos a hacer una cosita, porque sí que me suena a mí que chorris. Son cositas que sí que podemos ir acercando de aquí, ¿eh? Frutitas de estas sí que las podemos ir acercando. Venga. El tema de textiles, vamos a ver dónde se hacía. Se hacía desde aquí. Y nos hacía falta esto. Es que sé que esto lo habíamos visto en el gameplay anterior, ¿eh? Que esto es con esto y esto. Con Wall, que ya lo podemos conseguir. Y con Flowers, que las tenemos también. Esto lo tenemos que empezar a hacer funcionar ya, ¿eh? Esto, por cierto, ya estamos aquí con que tú mismo, igual me puedes aquí traer, Machinery, para esto, ¿eh, tío? Aunque sea uno a uno, pero venga. Quiero empezar a traer textiles, ¿eh? Pues tú mismo, igual empezamos aquí contigo. Tráeme Flowers, de aquí. Tú, tráeme Wall. De aquí, porque teníamos... Sí, pero no, no. Este todavía no podemos hacerlo de forma decente esto. No. Las ovejitas, a su vez... Las traíamos de aquí, que ahora aquí sí que podríamos... A ver. A ver. Por cierto, este ya podemos incrementar el siguiente nivel, ¿eh? Aquí ya podemos empezar a transportar ovejitas, ¿eh? Entonces, las ovejitas estas, vamos a transportarlas aquí arriba. Y con eso empezamos a sacar ya el Wall. Era aquí, ¿no? ¿Y esto es ahí? Sí. Venga. Necesito aquí Steel, ¿eh? Vamos a ver. ¿Quién me lo estaba pidiendo? Tú me pides Chemicals. Pues venga, vamos a darte Chemicals. Y tú... Por aquí me están pidiendo Steel. Tú mismo, ¿no? Venga. Fijaos cómo va este. Este va follado, literalmente, a 120. Este va a 60. También... Y este después también casi, o sea... Para bien debería, pues eso, ir cambiando algún vehículo poco a poco, pero irlo haciendo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver un segundito aquí, porque aquí vamos a probablemente ya sacar Wall. Pero antes de Wall vamos a meter Planks para que esto vaya un poquito más rápido, ¿vale? Para incrementar aquí. Y contigo, pues igual saco el Wall de aquí. Y lo metíamos... Aquí. ¿Por qué no aparece aquí en el acomodazo? Es que aparece, fijaos, el pequeño que apenas se ve, tío. Y esto es un tema, ¿eh? En serio. Bueno, pero bueno, lo estamos consiguiendo. Entonces... Vamos a ver. Venga. Vamos a darle aquí un poquito así. Vamos a ver qué más cosillas pueden faltar, porque podemos acelerar, ¿vale? Lanchas. Tú seguro que de lanchas sí que me puedes llevar a traer aquí. ¿Verdad? Sí. Y tú, pues motorbikes, venga. Y tú, pues... Por los coches estos. Venga. Y con envío ya, con fijaros, esto enseguida vamos a poder subir ya de nivel... Que lo intentaremos hacer también ahora. De hecho, ya, ¿eh? Ahí ya nos pide Machinery. Y se lo vamos a entregar con este. Venga. Bueno, pues nivel 3 en el asfalto. Ojo, genial, tío. El asfalto que es este de aquí. Por lo tanto, vamos a poder meter ya mucha más caña aquí que lo vamos a hacer ahora mismo. Aquí ya me están pidiendo crates, entonces. Vale, tú que has terminado aquí, no has terminado. Porque ahora aquí volvemos a empezar con... Eh, me están pidiendo aquí Machinery, ya. Vale, pues... No, pues ya habíamos dado la orden de Machinery ya, yo creo, ¿no? A Calagua este. Calagua Hate, sí. Esto no, 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 no vuelvo a repetir aquí esto. Vale, hay que esperar un poquito a que estos se... Son 100, tío. Pues si va, hazlo tú con ellos y ya está. Y así tardamos menos. Habrá que ver aquí cómo está el tema para sacar de aquí Machinery, ¿eh? Bueno, bien. Todavía... Lo que es tener existencia, fijaros, lo que es tener inputs grandes, tío. O sea... Ya veréis, cuando tengamos bien el tema de los almacenes. O sea, esto va a ser otra cosa, ¿eh? Bueno, pues venga. Con esto... ¿Cuántos necesitas de todos? ¿Son más 20 o así? Sí, va. Con esto, con el cochecito este pequeño me lo haces bien, hombre. Machinery. Venga. Como vamos aquí el tema del... ¿Todavía no he entrado en Wall? Ah, pero viene para acá, fijaros. Aquí está el camioncete, ¿eh? Y quiero mejorar aquí Crates, ¿eh? Tú mismo me lo vas a traer aquí. Venga. ¿Quién me pide Steel? Tú. Pero tú ya lo... Aja al agua... Ya me lo se va trayendo aquí uno. Vale. Entonces, en principio Steel no. Tú, en principio... Estos dos metales... No puedo traerlos todavía de ningún sitio, ¿no? Que yo sepa. De hecho, no sé si incluso podemos hacerlo. En esta partida. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vamos, por favor, a lo que sí podamos hacer, ¿vale? El tema de los textiles este me encantaría. Aquí traer esto ya, tío. Grapes y Bananas. Grapes. Aquí arriba. Pues venga. Bueno, nivel dos, la industria de colmenas. Genial. Nivel uno. La lana. La industria de la lana. Vamos a ver. Tú. Esta es la de las colmenas. Pues quiero que me traigas crates a tope. Quiero más colmenas. Venga. Por cierto, ¿cómo está aquí el tema de esto? Pues que necesitamos planks. Pues venga. Pues el siguiente. Bueno, todavía no tengo por ahí ninguno. Sí, tú mismo. Tú. Trae planks. Venga. Aquí no lo he hecho bien o qué. Ahora. Si no se actualiza siempre que cuando, ya lo notáis, cuando estoy seleccionando un destino, lo que sea, automáticamente tengo que llevar el cursor aquí para que se me actualice el icono porque no se actualiza. Bueno, nivel tres ya, el de los vehículos. Genial, tío. Vale, vamos a ver aquí esto, ¿eh? Por lo tanto, ya podemos empezar aquí las bicicletas. Aquí no puedo traer yo bicicletas. No pasa nada. Lo siguiente, que es el motorbike, que tampoco puedo traerlo porque también está en carretera chunga. Este que no, pero no sé por qué. Pero este no se puede cuando esto sí que es carretera buena. Pero simplemente no puedo transportar este tipo de vehículo. Y curiosamente, el siguiente y el siguiente sí. Los trucks y las boats, sí. Es cosa curiosa, ¿vale? Venga, pues vamos con este y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Nivel dos también, el stockpile de Jalagua. Perfecto. Bueno, pues tú mismo, las bicicletas. Venga. Tú, por ejemplo, las motorbikes. Venga. ¿Cómo está el tema aquí del este? Oh, ya tenemos aquí esto para poderlo llevar. Era aquí. Era aquí. Efectivamente, para hacer textiles. Es que me interesa muy mucho el tema de los textiles. Esto. Ya habíamos traído además cotton para los almacenes de aquí arriba. Creo que eran. Ambos necesitan textiles, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a llevar esto aquí. Venga. Y vamos a subir además nivel aquí ahora mismo. También esto. Nivel dos. Aquí hay que mejorar también esto, tío. Es que esto es la leche, ¿eh? Los flowers. Tú, este coche no puedes llevar ese paseo, tío. Porque si no, flipamos. Y el wall tampoco. Porque entonces flipamos también. Tú, coche, pues no sé qué narices vas a hacer. Pues traerme roca, venga. Y ya está. Y aquí probablemente ya me están haciendo textiles. Efectivamente. Y con pintura subimos el nivel. Vamos a hacerlo ya, ¿vale? Con pint. Que la tenemos aquí. Subimos el nivel. Y tú te vienes aquí. Y me traes flowers. Perfecto. Nivel dos. La factoría de textil. Muy bien. Que es esta. Ya estamos ahí a nivel dos, ¿vale? Por lo tanto ya podemos traer más y fabricar más y todas estas cuestiones que nos vienen de cine. Esto, ¿quién ha sido? Bueno, tú has terminado con esto. Pero tú, aunque has terminado con esto, que me parece bien, puedes traerme ahora mismo esta. Ahí me está pidiendo la industria. Ahí me está pidiendo machinery, ¿eh? A ver si lo... Que es la industria del algún powder, además. A ver si lo conseguimos ya también. Mira, tú mismo. Venga. Bueno, señores, el textil lo tenemos ya, ¿eh? Ah, el paint. También quiero llevar aquí ahora... ¿No había traído desde aquí ya a alguien con pintura? No. No, no veo ahí nada. Bueno, ahora lo hacemos. Vamos a ver. Es que me interesa muchísimo subir de nivel todas las industrias, pero vamos. Tú mismo. Paint. Venga. Bueno, pues nivel 3 también la factoría de las bicicletas, ¿no? Pushbike. Con su respectivo logro de Steam. Yo no sé cuántos logros habrá en Steam, porque me estoy sacando de logros todos los gameplays como 5 o 10. O sea, a ti que hay un montonazo. No. Venga, esta misma. Vamos a ver. Un segundito. Aquí. Venga, y ayudas al coche. Yo sé que mandé al coche venir para acá, pero bueno, para que vaya esto un pelín más rápido, porque si no me da bien la sensación que esto va lento de narices con el coche. Ahí van los dos. Aquí nos piden beer. Cerveza, por ejemplo. La cerveza la hacemos aquí arriba. Aquí. Nivel 2. Quitos aquí un segundo. Oye, haremos casi media hora, tío. O sea. Vale. Cars. Pues llevanme cars. Campeón. Claro. Sí me da igual. Tú ya terminaste. No, pero flowers. Yo ya estoy trayendo a alguien con flowers, que es este de aquí, efectivamente. No estoy trayendo probablemente a nadie todavía con wall. Vamos a traerlo. Lo que pasa es que a su vez necesitaremos llevar ovejas. Seguramente porque nos las habremos ventilado. Así que vamos a ver si dispongo de otro camioncito enseguida, porque probablemente no vamos a tener suficiente. Aquí, curiosamente, lo que se piden son motorbikes para incrementar la industria de esto. Vamos a hacerlo ahora mismo. Estoy aquí. Otro nivel 3, señores. Esto va muy, muy rápido, ¿eh? Vale. Vamos a traer motorbikes. No del almacén, sino de la propia industria. Aquí. Uf, sí que estoy viendo de todas formas esta industria que está ya... Que hay que meter aquí un montón de cosas. Quitos aquí, tú mismo. Trae engines. De aquí. Venga. A ver, tenemos para rato, ¿eh? Pero bueno, si lo dejamos hecho, pues muchísimo mejor. Tú. Con todas las exigencias que empieza a haber de metal... Y todavía esto va aquí a tope. A fuego, ¿eh? A ver, ¿y tú? Tú ya me empiezas a pedir un poquito de steel. Pero si te tengo que traer steel de aquí, ¿me lo vas a traer o no me lo vas a traer? No sé por qué no me extrañaba. Vale. Un segundito que el gato está ahí pendiente de que quiera entrar. Un segundito. Vale. Está claro que de aquí no podemos hacer por ahora nada. Con este vehículo al menos. De aquí, este me está pidiendo, ¿qué? Machilori. Pues sí, hombre, sí. Tráeme Machilori. Subimos de niveles a industria. Venga. Y esto es aquí. El textil. Aquí es donde lo tenemos que llevar. Venga. Vamos a ver si dejamos ya esas dos stores, estos dos, subidos de nivel, ¿vale? Y ya dejamos por aquí gameplay porque, claro, luego habrá que traer muchísima fruta para todo esto y muchísima mercancía aquí. Entonces, bueno. ¿Las bananas? ¿Qué pasaba con ellas? ¿Por qué no hemos podido traer bananas? Venga, hombre. Calla. Venga, adelante. Venga, fertilizante. Fertilizante. ¿Y tú? Make a list bushy. No, pero tú. Ahí. Tú sí. Eso es. Es que igual había seleccionado mal, ¿eh? ¿Tú qué tal vas? Pues tú vas por ahora de cine. Machilori. Pues venga, Machilori. Sin ningún problema. Venga. Muy bien. Vamos a ver cómo va esto, tío. Las entregas aquí de textil. Ay, creo que acabaría de subir uno y faltaría otro más, ¿eh? A ver, un segundito. Acaba de subir este, el de abajo. Sí, señor. Oh, qué maravilla. Vale. Eso es lo que podemos ir haciendo aquí. No, tú, no. ¿Eh? Tú tienes que traerme textil. Sí, todavía te queda otro de textil aquí, campeón. ¿Te queda esto? Lo que se puede hacer, por ejemplo, es contigo, por ejemplo, pues tráeme newspapers desde aquí. A ver. Newspaper. Aquí. Aquí, por ejemplo. Vale, andamos bien en tema de papel, que hemos traído aquí un montonazo de papel, o sea que está bien. Tú, pues por ejemplo, tráeme magazines. De aquí es un trayecto corto, con lo cual te tienes que sobrar tú mismo. Aunque tengas que hacer 50 viajes. Ahora sí. Sí, señores. Nivel 2. Y tendremos que empezar a traer ya fruta y todo ese tema, ¿eh? Vamos a ver. Lo podemos dejar este, por ejemplo, ya preparado aquí. Por ejemplo, este otro... El textil, ¿hace falta llevarlo a algún sitio? ¿Algún almacén o algo? Porque... No, esto es demanda. Esto es demanda. No, me refiero a algún almacén. ¿Qué es esto? Aquí. También demanda, aunque sea solamente de uno. Este sería muy, muy fácil de... Vale, estoy cogiendo además... Porque este no podría. Textil. Porque este no podría hacerlo aquí. Bueno, ya lo miraremos, ¿vale? ¿No hay almacén para el textil? Todo esto es demanda, tío. Qué raro. A ver. Pues, oye, que igual no, ¿eh? No pasa nada, venga. Venga. Te mandamos ahí y ya está. Vale, pues justo en este momento vamos a dejarlo. Bueno, pues bueno, pues vamos a ver un poquito cómo vamos. Pues 29% industria ya. El 30%, casi un tercio de las industrias ya las tenemos al... A nivel 3. Y bueno. Pues nada, vamos avanzando. Así que vamos a guardar por aquí la partida. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Y nos vemos sin falta en el siguiente gameplay. Y hasta luego. Pero... No.